Imponiendo su estilo, su calidad, son las voces que van directo a tu corazón ¡Las florcitas de Bamba Marca! Un lindo atardecer, tú llegaste a mí, un lindo atardecer, tú llegaste a mí Contenta y alegre yo te recibí, contenta y alegre yo te recibí No puedo olvidarte, siempre pienso en ti, no puedo olvidarte, siempre pienso en ti Recuerda ese día que llegaste a mí, recuerda ese día que llegaste a mí Difícil olvidar Aquel lindo atardecer, que llegaste a mi vida, y este corazón te activaste ¡Vamos Nelly! ¡Así Sheila! ¡Un sentimiento! ¡Las florcitas de Bamba Marca! Te sigo amando con loca pasión, te sigo amando con loca pasión No puedo sacarte de mi corazón, no puedo sacarte de mi corazón Tanto quisiera tenerte a mi lado, así decirte lo mucho que te amo Tanto quisiera tenerte a mi lado, así decirte lo mucho que te amo Tanto quisiera tenerte a mi lado, así decirte lo mucho que te amo Tanto quisiera tenerte a mi lado, así decirte lo mucho que te amo ¡Vamos a Bamba Marca! ¡Érica Acuña! ¡Así, así! ¡Osagosa Vitello Mejía! ¡A la de Navadilla! ¡Ideoncio Coronel! ¡En Chota toda la vida! ¡Qué rica Acuña! ¡Qué rica Acuña!